Ayer se hizo una consulta con los senadores de nuestro país. Consideramos que ya se definió en qué términos nosotros podemos ratificar el tratado. Ya se concluyeron las negociaciones y, como lo acordamos, se puso a consideración de los representantes en el Senado de todas las fuerzas políticas, de todas las organizaciones políticas, lo que nosotros el Ejecutivo puede aceptar en lo que sería una especie de adendum, un complemento a lo que ya se acordó en el Senado mexicano. Fueron planteamientos que hizo el Partido Demócrata y también el Partido Republicano, pero fundamentalmente el Partido Demócrata con lo laboral, con el asunto laboral. Querían mandar inspectores para el cumplimiento de acuerdos y de la ley laboral. Entonces, eso se modificó y se llegó al acuerdo inicial de que haya paneles, es decir, que si hay una diferencia México proponga a un experto, Estados Unidos a otro, y un tercero, y que esto aplique para los dos países. Es decir, que así como ellos pueden hacer un cuestionamiento sobre la situación laboral en México, que lo podamos hacer nosotros sobre la situación laboral en Estados Unidos. Tengo el informe de que se aceptó por parte de nuestra. Nuestro negociador Jesús Seade hizo un gran trabajo. Lo mismo representantes del sector privado de México, que estuvieron pendientes, y también defensores de los derechos de los trabajadores. Al final, como les decía ayer, una reunión con los senadores de todas las expresiones, de todas las organizaciones, y ellos aprobaron lo definido hasta ahora por nosotros. Ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones, muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos, para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México. México. Entonces, con mucho respeto, pienso que ya es el momento, que es el tiempo adecuado, conveniente, la política también es tiempo, es el momento de tomar ya la decisión, porque de lo contrario se va a acercar la decisión a los procesos electorales, que como sucede, lo hemos dicho aquí, en todos los países democráticos despiertan pasiones. Y queremos que no se vincule, que no se mezcle este asunto tan importante para la economía de las tres naciones con el tema político electoral. Lo digo muy respetuosamente. y y y y y y